¡Hola a todas! Bienvenidos una vez más a mi canal de Youtube. Yo soy Nuria y como veis, hoy también estoy en otra habitación distinta. No estoy en mi scrap room, estoy en mi habitación. Ya os podéis imaginar que si estoy aquí en mi habitación es porque no voy a hablaros de scrap hoy, sino que vamos a volver a hablar de ganchillo. He pensado que los vídeos así más ganchilleros de tejer y tal los haré desde aquí o desde el comedor. El comedor ahora mismo está jugando el peque con su papi. Así que yo me he traído aquí esta caja porque hoy quiero contaros algo muy especial. Ya os anuncié que iba a empezar a haceros algunos tutoriales de ganchillo para que aquellas que no sabéis nada de tejer podáis empezar a hacer vuestros propios proyectos de crochet. En este caso porque es la técnica que yo más domino. Bueno, de hecho es que con dos agujas no tengo ni puñetera idea. La idea es que podáis empezar a hacer ganchillo desde cero y que podáis hacer proyectos empezando por cosas más sencillitas y poco a poco pues mirar de ir complicando un poquito la cosa para que podáis hacer cosas muy chulas. Entonces, bueno, tengo la suerte de poder contar con una tienda con la que voy a colaborar para enseñaros estos primeros pasos de ganchillo y para empezar a hacer proyectos muy chulos con ella. Se trata de María Trapillo, no sé si la conoceréis, las que crocheteáis o utilizáis Trapillo y demás, seguro que sí. Y las que nos, pues, os invito primero a mirar su cuenta de Instagram porque es una maravilla y a mirar su tienda porque tiene unas cosas, unos materiales que son una pasada. Y yo voy a enseñaros unos cuantos de esos materiales. De hecho son materiales con los que vamos a trabajar en próximos proyectos que ya os iré desvelando. Mirad, me ha mandado esta caja porque, bueno, quería yo enseñaros unos cuantos materiales, como bien os decía, y en los próximos vídeos, pues bueno, iremos trabajando con ellos, ¿vale? Entonces, voy a abrir y voy a enseñaros, y voy a enseñaros, bueno, pues las cositas que hay. Lo primero que os voy a enseñar son las agujas y unas tijeritas, mirad que tijeritas más preciosas, no sé si estoy un poco lejos, igual no las veis bien. Son tijeritas de grulla pero con unos dibujitos de florecitas súper, súper buenísimos. Son una verdadera cucada estas tijeras. Y luego me han mandado dos agujas de Nick Pro. Nick Pro es una muy buena marca de agujas. Yo las tengo, tengo más pequeñitas para trabajar con lana más fina, pero necesitaba para trabajar con estos productos más gruesos que os voy a enseñar ahora. Como veis, hay dos agujas, una azul y una naranja. La azul es la de 12 milímetros y la naranja es la de 10 milímetros. Esta sería para trabajar el trapillo y esta otra, materiales un poquito más gorditos que ahora os enseñaré. Mirad, que me estáis escuchando hablar de trapillo, pero no sé yo si sabéis lo que es el trapillo. Así que yo os voy a enseñar lo que es el trapillo. Esto de aquí es el trapillo. Mirad que colores tan bonitos, por favor. Este de aquí es el trapillo. El trapillo es básicamente como tejido de camiseta. Si tú cogieses una camiseta e hicieses tiras muy finas, de ahí te saldría el trapillo. Y es este material. ¿Con esto qué podemos hacer? Pues todo lo que se nos ocurra. Desde una pequeña cesta, un bote de lápices, hasta amigurumis, que son los muñequitos estos típicos de ganchillo. Pues podemos hacer uno súper grande con este material. Podemos hacer cestas de los tesoros, por ejemplo, para nuestros bebés. Podemos hacer infinidad de cosas. Y nosotras, pues en alguno de los vídeos, lo trabajaremos para hacer algún proyectito. Que todavía estoy pensando, pero que será sencillo y que mi idea es que lo podáis terminar. Tengáis el nivel que tengáis. Así que, muy atentas porque vamos a trabajar con esto. Que, bueno, no deja de ser eso, camiseta elástica. Y esto se trabajaría con la aguja del 10. Los colores son preciosos, como podéis ver. Y si entráis en su página web, en la página de María Trapillo, veréis otros colores que son increíbles. Otro material con el que vamos a trabajar, y aquí hay bastantes ovillos porque esto es para un proyecto que viene más adelante. Pero bueno, os voy a enseñar solo uno. Esto de aquí, que es el cotton rope. El cotton rope es una cuerda de algodón. Ya lo veis, es una cuerda. Y esto es maravilloso para hacer, pues eso, cestas, alfombras, puffs, por ejemplo. Para hacer... ¿Cómo se llama? Que no me sale ahora. Ay, tengo un gato por aquí. Tapestrid este. Para hacer tapices. Para hacer también cojines así muy grandes o amigurumis muy grandes. Si queremos una maxi cabecita de oso, pues lo podemos hacer con este material. Y este se taje ahí mejor con la aguja del 12, que es un poquito más grande que la del 10. Porque el material es un poquito más gordito. La camiseta esta. Había uno por aquí que salía la cuerda. Esta es un poquito más fina. Y esta es un poquito más gruesa. ¿Por qué estoy enseñándoos estos materiales gruesos? Porque yo creo que para empezar os va a ser más sencillo. No dar la puntada, que al final es lo mismo. Sino acabar un proyecto y sentir que habéis hecho algo de provecho con eso que estáis aprendiendo. Porque con las ganas más pequeñas, como para hacer un osito o así, el típico de algodón. Yo creo que va a ser muy difícil empezar y que veáis resultados rápidos. No os voy a enseñar a hacer una manta de cero. Porque es que os vais a morir. Porque cuesta mucho. Y primero hay que coger la soltura con las manos. Entonces vamos a empezar con proyectos esos que quedan muy chulos, muy resultones y que os van a encantar. Y son un vicio. Por último, y yo creo que esto es, bueno, lo que más os va a encantar. Esto es de aquí, que está en la bolsita. Bueno, es que ya os digo que estoy abriendo. Sé más o menos lo que hay, pero no habría abierto la caja del todo. Así que está todo súper bien puestito, como me lo ha puesto Rafi, que es la dueña de la malla. Mira, esto de aquí es el Maxi Cotton. Es una malla de algodón 100% y viene rellena por dentro de fibra hueca. Y ya os presenté un material parecido a este hace un tiempo en el vídeo de una mantita XXL. Pues bien, con este material podríamos hacer eso mismo. Pero vamos a hacer cosas muy chulas. El primer proyecto que haré será con esto y os lo presentaré muy prontito porque va a ser lo primero que voy a grabar. Para eso no hace falta que sepáis absolutamente nada de ganchillo porque pronto veréis cómo se hace. Esto se teje con las manos, es muy fácil de tejer, muy rápido. Y bueno, ya no sólo para nuestra casa y para nosotras, sino que para hacer regalos es, bueno, una pasada. Porque son unos detallazos que a la gente le pirra y son, vamos, resultores, resultones y fáciles, fáciles, que es lo más importante. Así que nada, lo que quería yo con este vídeo era presentaros estos materiales con los que voy a trabajar de ahora en adelante y presentaros, bueno, la colaboración que voy a hacer con María Trapillo, que va a ser la que me va a ayudar a que yo pueda haceros todos estos tutoriales y todos estos nuevos vídeos de ganchillo a lo grande que yo creo que os van a encantar, que van a ser muy divertidos, muy entretenidos, muy desestresantes. Y bueno, que vamos a llenar la casa de cosas súper chulas, ganchilleras, trapilleras, proyectos con cuerda que van a ser muy guays y proyectos con el Maxi Cotton, que ya veréis que os va a encantar porque es que es súper súper guay este material. Y bueno, ya no sólo para nosotras, sino que para hacer cosas para los peques, para hacer, bueno, cestas, cojines, cambitas para los gatetes, chichoneras... Bueno, podemos hacer un montón de cosas con este material que yo creo que os va a gustar muchísimo y va a ser muy divertido de trabajar, ya veréis. Y bueno, os invito a que os paséis por la tienda de Graphic, por María Trapillo, porque tiene unos colores que son espectaculares y unos materiales muy chulos y si ya ganchilleáis no os vais a poder resistir. Hay que os llegue una caja como esta porque es que es todo súper súper chulo, súper bonito. Y bueno, me despido de este vídeo para poderme poner a trabajar en el próximo que veréis, que va a ser muy prontito y que espero que os vaya a gustar muchísimo. Nada más que decir, tengo un gato por aquí paseando, no sé si lo habréis visto o no. Es mi gata gris, que es mí, que siempre está en esta habitación durmiendo, le encanta y estoy como en su territorio ahora mismo. Así que creo que está deseando que me vaya para poderse echar las fiestas de la mañana. Y con esto, bueno, pues me despido. Veo que hay algunos cuadros que están torcidos. Esto seguramente es que mi hijo ha metido mano por aquí en la pared. Y bueno, que muchas gracias por verme. Espero que os guste esto que está por venir, que os haga la misma ilusión que a mí, bueno, a vosotras aprender y a mí enseñaros todo esto. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo muy, muy prontito. Un besito enorme. Ah, y recordad, suscribíos si no os queréis perder nada de nada. Y si queréis que YouTube os avise cada vez que suba un vídeo crochetero, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle a la campanita para que os llegue una notificación. Nada más. Ahora sí que sí, sed muy felices y un besito gigante. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!